No puedo hacer nada por usted, no. Ya no me dio información, va, de que cómo seguía, cuál era la situación de ella. Entonces ahorita solo nos comunicamos por medio teléfono con ella. Y ella nos informa, me dice, ya la fui a ver, pero ella tiene los aparatos. Ya la fui a ver, pero la nena ahí está. O sea que no hay una respuesta correcta de parte de los médicos. No hay una respuesta todavía correcta para que nos digan. Esto es lo que está pasando, esto, con esta enfermedad salió ella. A veces lo que ella la tenía, así no la tiene en coma, pero no. Ajá, así como la mira, en esta foto hoy ya está hecha la pieza. Acá vamos a ver, vamos a coparlas. Ahí vamos a observar cómo se encuentra la niña, ¿verdad? Bueno, nosotros, la verdad es, es un caso muy difícil, ¿verdad? Es un caso de, lamentamos mucho lo que usted y su familia están pasando, ¿verdad? Nosotros esperamos en Dios de que nos podamos apoyar en algo. Como le decía hace rato a su mamá, nosotros le venimos, no prometemos. No sé si es. Pero esperamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Que la nena mejore y que las personas a través de este video nos puedan apoyar. Y nosotros poder venir un día, ¿verdad? Y esperamos de que sea pronto. Y traerles una buena noticia, traerles quizás ya alguna donación que las personas quieran hacer. Sí, sí. Nosotros invitamos a nuestros suscriptores, ¿verdad? Sabemos de que nunca nos han dejado, siempre nos han estado apoyando. Pues invitamos a que nos puedan apoyar en este caso. Para nosotros poder apoyar a esta familia, como ustedes ya lo escucharon, ¿verdad? Esta familia lo necesita por la nena. También nosotros le suplicamos, ¿verdad? Le pedimos de todo corazón que nos pueda apoyar. Ya ustedes escucharon de que a Sodo le dieron un lapso de tres días. Con la medicina que le están administrando a la niña, ¿verdad? Y lo que hoy no quieren es que la desconecten porque prácticamente nadie quiere perder a un familiar, ¿verdad? Máximo que sea una niña. Entonces, nosotros les pedimos de todo corazón que nos pueda apoyar. Para poder apoyar a esta familia y que se pueda hacer algo más por esta niña, ¿verdad? Que realmente, así como se ve en las fotos, ¿verdad? Que ustedes van a observar la tristeza verla. Imagínense a los familiares, ¿verdad? Entonces, nosotros les pedimos de todo corazón de que nos puedan apoyar para poder apoyar a esta familia. Para poderles traer cualquier donación. Si usted quiere hacerlo a través del canal de Yeri El Chapin, nosotros con gusto vendríamos. Si usted lo quiere hacer en forma anónima, también ellos son de acá del Cantón El Mangal. Ustedes pueden preguntar por Doña Erlinda. Y las personas le van a dar información de dónde vive. Si usted lo quiere hacer en forma anónima, ¿verdad? Ahora sí lo quiere hacer a través del canal de Yeri El Chapin, nosotros con gusto vendríamos. Vamos a despedir esta actividad acá. Esperamos en Dios de que las cosas puedan mejorar. Sí, es cierto. Y esperamos también poderlos apoyar. Y un galo que si ustedes son evangelios, yo ruido sus oraciones por mi ley. Porque varios, yo cuando he platicado con las personas, son cristianos, te van a apoyar en oración. Tal vez no te pueden apoyar en económico, pero con oración. Entonces, yo ya me siento, como dijeran, tranquila en mi corazón porque me apoyan en oración. Pero hoy que yo lo necesito más, porque Dios primero que a él lo desconecten, él sale todavía así ya sanita. Uy, lo van a meter a la sala de medicina. Este, le dice la patoja que le van a sacar más de ese examen y va a querer más medicina, ¿verdad? Sí, la doctora, ayer en la noche, como solo comunicación tenemos con ella. Entonces, la doctora me comentaba y me decía, mire mamita, esperemos, dijo, y confiemos primeramente en Dios. Que la medicina que le vamos a administrar, a ella le dé reacción. Vamos a ver cómo va a reaccionar, la vamos a sacar de donde ella está. Pero se necesita todavía, dijo, de varios exámenes, dijo. Para ver cómo ella va, en el proceso, cómo ella va devulsionando todo lo que a ella le está afectando. Porque ella, lo que ella tiene inflamado es el cerebro. El cerebro es el que ella tiene inflamado. Entonces, ellos decían, todavía necesitamos el examen del cerebro. Hay que volverlo a sacar. Hay que sacar los exámenes de lo que ya se hicieron para ver cómo va. Para ver cómo va ella. Entonces, le decía yo a mi mamá, está bonito que a uno le dicen, hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Pero, pero ustedes muy bien saben, le decía yo, de que el dinero, no es como la hoja de un árbol que solito cae. Ajá. Yo sí le decía a ella. Pero ella decía, vamos a hacer todo lo posible. A ver cómo, pero lo vamos a juntar. Le decía yo a mi hermana, no tengas pena, no te preocupes. De todas maneras, vos allá no puedes hacer nada. Pero nosotros aquí que estamos afuera, vamos a hacer algo, le decía. Pero confiemos primeramente en Dios. Y esperamos una respuesta, primeramente de parte de Dios, para, primero Dios, ella para el domingo, para el lunes. Esperamos una respuesta. Primero Dios. Esa es una respuesta correcta a la que me mandaba. Sí. Eso, eso le comentaba ayer la doctora que habló conmigo la noche. Y le decía, paciencia, mamita, sal. O sea, ella va a tener que salir de ahí, pero pongan sus fe, así, mucha paciencia. Sí, así es porque a veces si no tenemos fe, podemos tener dinero y todo. Sí, sí, sí. Pero si no tenemos fe, así. Ajá, es cierto. La fe de uno es lo más importante. Pero esperemos en Dios y en las personas que, primero Dios, que Dios les toque sus corazones. Que nos están viendo, ¿verdad?, en este canal, y yo espero en Dios que Dios les toque sus corazones, ¿verdad? Porque hoy yo lo necesito más. De que, van a ver la foto, ¿verdad? Sí. Cómo está la foto, cómo está la niña ahí, ella es mi nieta, y como digo yo, yo estoy de la familia de él, de la nena, y yo no espero nada, porque Dios me perdió. Entonces, él no me va a decir que me va a apoyar, voy a trabajar y le voy a apoyar. No puede, porque yo soy consciente que él es consciente, ¿verdad? Digo, yo ya no me quedé sin un sentado para luchar con la nena, ¿verdad?, lo que le piden allá. Entonces, yo le pido de corazón, ¿verdad?, que Dios les toque sus corazones, ¿verdad?, para ayudar. Tampoco voy a decir que me den en la cantidad, ¿verdad?, que con lo que Dios toca sus corazones, me pueden ayudar en algo, ¿sí? Sí, esperamos en Dios, ¿verdad?, que a través de estos videos podamos apoyarlos, y como les digo, ¿verdad?, traerles una buena respuesta en este día. Esperamos en Dios este video, lo vamos a tratar de subir ya lo antes posible, ¿verdad?, para que las personas puedan observarlo, y poder tener noticias positivas de este caso. Gracias. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos, ¿verdad?, esperamos de que nos sigan apoyando, invitamos a las personas si quieren apoyar a esta familia, y ahí también les va a aparecer el número del teléfono del canal, para que usted pueda comunicarse con cualquier donación que usted quiera hacer. Usted ya escuchó, ¿verdad?, qué es lo que uno necesita, y la situación de la niña. Bueno, nos despedimos acá con el compañero para terminar esta actividad, mucho de gracias. Bueno, amigos, Jerry, amigos, todos, saludos a todos. Acá vamos a salir nosotros con Tonche, ya se nos hizo de noche. Entonces, podemos observar, ya veníamos, ya casi no se ve nada. Bueno, gracias a Dios, sacamos estas actividades. Bueno, pues, esperamos, ¿verdad?, que nos puedan apoyar, acá estamos con la compañera, con Tonche, ¿verdad?, porque solo él, no puedo acompañar hoy. Ya nos vamos. Uy, ¿no? Sí, vamos a dejar esta actividad hoy por acá, y continuemos mañana. No, no, no. No, no. No, no. No, no.